Perra puta, necesito que me des unas mamadas como tu mamá, perra la puta que te parió. ¿De quién diablos estoy hablando? ¿De quiénes son estos tuits? Pues te los voy a mostrar en un minuto más, pero primero vean la biografía de este personaje. Uno creería que si este personaje está hablando de economía en un noticiero de alcance nacional, en una concesión del gobierno para un medio como es Imagen Televisión, pues tendrían a gente preparada. Pero me llamó la atención que no pude encontrar por ningún lado que el señor David Paramo estudió economía, una maestría también en economía, una maestría en asuntos financieros, un doctorado en economía. No, parece, todo indica que no. Aquí dice para que lo contraten en conferencias, conferencista. Si fuera un personaje con un doctorado, seguramente aquí estaría porque aquí lo están publicitando, lo están anunciando. Dice David Paramo, padre del análisis superior, es un periodista especializado en el sector financiero. Mucha gente se pregunta cuándo inició su carrera y en qué medios lo puede encontrar. ¿Quién es David Paramo? David Paramo nació en la Ciudad de México, en su carrera como periodista. Para 1987, David Paramo ingresó al periódico El Economista, donde inició su columna financiera, su columna financiera en el economista, tuvo desde 1992 hasta el 2006. Fue miembro fundador de ese periódico y así llevó a su labor reportero y editor en la sección de valores. David Paramo se incorporó a Grupo Imagen, luego con Ciro Gómez Leiva y también como locutor. Ha publicado libros, el asalto a la banca y nos volvieron a saquear. No encontré por ningún lado que tenga un doctorado, que tenga una maestría en economía. Este señor que se autoyama el padre del análisis superior. Ya para empezar, pero bueno, no soy nadie para criticar, cada quien se puede apodar como les guste. Y aquí también Smart Speakers, personas inteligentes, conferencistas inteligentes, conocido como el padre del análisis superior, colaborador tevasteca y varios medios. Es un periodista. Creo que aquí está la clave, David Paramo se me hicieron el periodismo gracias a su padre, quien lo invitó como acompañante. Tal vez creo que esa es la clave para que esté en un programa y para que haya sobresalido, pero no por sus méritos, no por sus estudios, sino porque veo yo que aquí su padre tuvo que ver. No sé exactamente quién sea su papá, pero una persona con doctorados, con maestrías en economía, no tiene una voz bellísima y pues no sabe mucho de economía, pero su voz es una voz. Es espectacular de una persona que debe estar en la radio. Tú serás el mejor juez, pero yo digo que tiene voz aguardientosa. Escúchenlo lo hace. No quiere decir porque todo el mundo ser unos idiotas, un juicio más o menos tienes mitad y mitad de posible de posibilidades de ganarlo. Pero en este caso va a ser al azar, porque capaz que te tomó, que te tocó un mal juez o que te tocó uno que es corrupto, que te tocó uno que le sabe. O sea, es ahí la probadita. Creo yo. Como locutor, por su calidad de voz, no podría estar en una concesión. A un medio nacional como es imagen radio. Ya repito, no tiene estudios, al menos que alguien me diga no, aquí está el currículum, Julio, estás mal. Ignoraste toda esta información que está ahí disponible en Internet y mal por ti. Ofreceré disculpas si es el caso. Pero. Para por qué le pongo interés a este personaje y algunos van a repetir y decir para qué pierdes el tiempo con estos personajes de muy bajo nivel. No les hagas caso. Porque la necesidad tuya de. Estarlos checando, leerlos, ponerles atención. Uno, porque tengo el tiempo, para eso me dedico y porque. ¿Qué te dice de un noticiero? El de Ciro Gómez Leiva por ocho años. Tuvo un personaje que se expresa así. Y estos tweets no son cuando era chavito, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, cuando era un adulto joven, los 25. No, este tweet es de. Noviembre, el 9 de noviembre. Y a qué se debe este tweet que dice pinches zurdos son una mierda. Este es el más light. Dice Jorge Gómez Naredo, dice la marcha en Valencia para protestar en contra del gobierno español fue simplemente impactante. Porque digo que son las voces de la oposición porque le responde sin que lo hayan, sin que le hayan hecho una luz, una conversación directa a este señor. Responde a un post de Jorge Gómez Naredo y que dice pinches zurdos son una mierda. ¿Qué significa eso? Pues que este señor se auto identifica en la derecha y tiene todo el derecho a ser de derecha. No hay problema. Pero nos da una pista de quiénes son los miembros, quiénes son los intelectuales, quiénes son las voces referentes. Entonces, la gente que no tiene acceso a medios, que no está en la televisión, que no está en la radio, que no está en la presa, ¿con quién se instruyen? Pues se instruyen con estos personajes en imagen televisión, en imagen radio, en el Excelsior. ¿Qué dice este señor? Perdón, qué profesión usurpó pinche mugroso. Hasta en foto se te ve la caspa. ¿Qué te dice este tuit que estás escuchando? Clasismo tipo Chumel, tipo Ferris, tipo Alarraqui, tipo Pan, tipo la derecha. Al final del día, estos personajes representan a la derecha, son la derecha. Esta es la opción. Por eso es que es preocupante. Por eso es que no podemos regresar con el bloque conservador para que gobierne, porque esto es lo que... Esta es la alternativa. Dice, Necesito que me des unas mamadas como tu mamá. Hoy no se rifó la perra. Hay más. Perra, la puta que te parió, y el que no conociste, que la preñó, le daba hasta por las orejas. Estos son los referentes de mucha gente. Lo que me como es tu perra madre. ¿Se puede agregar algo más a esto, a este personaje? ¿Qué te dice de que Nacho Lozano? ¿Qué te dice de imagen televisión? ¿Qué te dice de imagen radio? ¿Qué te dice Ciro Gómez Leva? Que tienen como colaboradores a personajes que se expresan así, diario, más de una vez al día. ¿Qué te dice? Te lo dejo de tarea. Ya sabes, damos la vuelta al algoritmo y lo estamos logrando gracias a tu manita. Así es como este contenido. Si tienen un poquito de ética y a lo mejor los dueños de imagen andan despistados o igual y son igual que este señor. Pero creo que no quiero, quiero tener esperanza en que no son igual que este señor. A lo mejor se enteran con este video de lo que anda tuiteando este señor y uno, a lo mejor lo suspenden. No porque uno se espante, pero estos no pueden estar en la televisión, no pueden estar en la radio, no pueden estar en la prensa. Esto es la derecha, manita hacia arriba, ya sabes, le estamos dando vuelta al algoritmo. Clic suscripción, campanita y vaya que si pegó este video de Xochitl Galvez. Vaya que si ha pegado. Gracias por tu preferencia. Nos vemos en el próximo video.